Hola chicas y chicos de Atrévete a Cocer, hoy vamos a realizar una cortina con la cinta donde la barra va escondida por detrás, ¿vale? Y es muy fácil y divertido de hacer. Ahora los materiales. Bueno, aquí vamos a hacer una cortina que la voy a poner en el escaparate de exhibición y necesito que me quede en medio metro la medida terminada, ¿no? Medio metro, ¿ok? Es decir, que aquí tengo un metro de cinta. ¿Por qué estamos hablando solamente de cinta en este momento? Porque en base a la cinta necesitamos la tela, ¿ok? La cinta. Si es un metro de cinta, aquí lo tenemos fácil porque aquí están todas las trabillas colocadas a la misma distancia, ¿vale? Ahora, si tenemos a que la barra mide, un supuesto que mida 85, nos quedará aquí. Malo. No puede ser que quede aquí. Tiene que quedar en el centro, ¿ok? Por eso que siempre medimos primero la cinta antes de cortar la tela. Entonces, aquí tenemos que irnos a un metro de cinta, ¿ok? Para que quede todo perfectamente en las tablas puestas. ¿Ok? Ya teniendo la medida exacta que necesitamos de cinta para nuestra barra de medio metro, tenemos que comprar la tela, ¿ok? La tela es un metro de tela más adicional, que son 10 centímetros, porque necesitamos 5 centímetros que remeta por dentro, que ustedes lo van a ver ahora cuando lo cosa. Más 5 centímetros, que sería 2 y medio y 2 y medio para cada lado, para el dobladillo, sería 15 centímetros adicional, ¿ok? Sería 10 centímetros, 5 y 5 para el doblez de la tela, para que la onda quede bien, y 5 centímetros, que son 2 y medio y 2 y medio para el dobladillo de la tela. O sea que necesitamos un metro 15 de tela, ¿ok? Para nuestra cinta que mide un metro. Ahora, la cinta de altura es un 80 que necesito, exactamente un 80, ¿ok? Aquí lo marqué con alfiler y le voy a sacar el hilo para que me venga rectita, ¿ok? Entonces quitamos esto y vamos a sacar todo el hilo. Ya le saqué el hilo, yo creo que lo pueden apreciar ahí lo que es la cosa. Entonces la cinta no mide 10 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a medir 10 centímetros, que es la cinta, pero yo lo voy a cortar en 12 centímetros porque lo voy a remallar o sobrehilar en el borde. Aquí ya cortamos, ¿ok? Ya le saqué el hilo, ya está listo y ya está cortado. Ahora lo voy a remallar y le voy a hacer el dobladillito normalito, que ustedes ya son expertos en hacer esto. Ahora a coser. Bueno, ya hemos cosido el dobladillo y marqué por donde saqué el hilo, lo planché para tener la marca, para poder explicar bien a ustedes. Entonces tenemos los 5 centímetros de sobrante por cada lado, aquí y allá, porque ya los, el 2 y medio me lo comí aquí en el dobladillo, ¿ok? Entonces, son 5 centímetros, pero nos vamos a meter hasta 6 centímetros, ¿vale? Para después, cuando lo vamos a coser, lo van a ver ustedes, lo vamos a doblar así, le pasamos la máquina por aquí para que quede el rematito en la cinta también, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblarlo de esta manera, que tenemos nuestros 5 centímetros y más uno son 6 centímetros. Luego voy a buscar un alfiler de aquí, 6 centímetros, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a doblar así, ¿ok? Que nos quede esta línea, la de la plancha que hice aquí, que saque el hilo. Lo doblamos así. Y ya tenemos listo nuestro empiece, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo de este lado, marcamos 6 centímetros y hacemos lo mismo. Ahora toca coser la cinta, ¿ok? Aquí ya la tengo lista, ¿ok? Ahora, a coser. Hacemos la cinta aquí, fíjense que esto quede hacia afuera para poder meter la barra ahí. Cogemos aquí un centímetro hacia adentro, que quede aquí hasta el bordillo de arriba. Y ya lo cosemos. Y de ahí nos vamos todo hasta el otro extremo cosiendo por el borde, ¿vale? Todo así. Y ya cosí este extremo. Ahora toca coser todo hasta el otro extremo y ya tenemos la cinta colocada. Lo planché y ya está lista nuestra cintita, ¿ok? Ahora voy a colocar nuestra barra. Ya está lista. Ve por qué hay que remeterle unos 5 centímetros hacia adentro para que haga la onda hacia adentro y quede mejor terminada lo que es las esquinas, los extremos de la cortina. Chicas, ya está lista nuestra cortina que necesita el extremo para que no se nos salga aquí el embellecedor de nuestra barra. Pero ya está lista. Espero que les guste y que hagan muchas cortinas para su casa porque es muy fácil y divertido porque no lleva ganchitos. Se mete rapidito. Quiero mandar un saludo muy especial a Ana de Móstoles y a sus dos hijas Belén y Elena. Un besito para cada una de ustedes que las queremos mucho. Y también a Rosa de Toledo que nos visitó en estos días también igual que Ana. Y de verdad que son unas personas muy agradables. Las queremos. Siempre estamos aquí para ayudarlas a escoger la tela y asesorarlas. Hasta luego.